Yo creo que sí, los remedios caseros como los cítricos y tomar mucha vitamina C para llevar las defensas. Creo que sí, nos pueden ayudar ya que estos son muy buenos porque nos suben las defensas de nuestro cuerpo. Lo único que previene el contagio del COVID-19 son tres medidas fundamentales. Primero, el distanciamiento social, es decir, mantener una distancia de mínimo un metro y medio entre las personas. El aislamiento social, que es lo único que protege a la ciudadanía y rompe la propagación del virus de manera colectiva. Y por supuesto, el lavado de manos. Pues no sé, no soy medio. Lo recomendable es acetaminofén, según tengo entendido. La respuesta es no. Los antibióticos son medicamentos para combatir las bacterias. Es necesario utilizar el tapabocas cuando salga de mi vivienda, puesto que este virus se contrae por medio de los fluidos. Y al no tener el tapabocas, estoy más expuesta a contraerlo. Si todos estamos con tapabocas y tomamos las medidas adecuadas, la propagación va a ser de menor cantidad. Las experiencias de China y Corea del Sur determinaron el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos. Ayúdanos a hacer mejor nuestro trabajo. Y quédate en casa. No propagues el virus.